Chocarera Rigor vuelca mi vino, alegrías en mi copa Te veré la voz de fuego prendido a tu boca ¿Qué andará golpeando el bombo? Seguro que son mis penas Ese bombo santiagueño de las chacareras Vaya traigando a un pinito cigarro no mal queriendo Oiga déjeme un poquito porque estoy volviendo Y otra más Es cierto que no, qué lindo quererse pero en de veras Andar y andar los caminos compartiendo estrellas Rasguido que ven en el aire quisiera volar contigo Y perderme en una tarde a orillas del río Y en un monte de mis toles Tener mi branquera abierta Para todos los cantores y los Quintaneros, valga, traigan los pinitos Háganlo a la más queriendo Oiga déjeme un poquito porque estoy volviendo Oiga déjeme un poquito porque estoy volviendo ¡Nos diría! Oiga déjeme un poquito porque estoy volviendo ¡Nos diría!